Muchas gracias Ricardo, que vaya diciendo cual es el objetivo de esta... ...la estrella de esta carta, que viene ahí en el millón. ¿Qué es eso? ¿Tiene como marca? No, chicos, tú... ¿Tú vienes ahí como a... calle? ¿Tú, como a... carro? Yo... 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 ¡Ah, ya! Que pongan los letreros! Bien complicados. Que se vean los letreros. Fíjese la cámara, ¿no? Fíjese que se está comprada oye. Risa... Risa... Teoldo... Risa... La traducción... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!